Lo técnico a los técnicos, para no politizar el tema, coincidieron diputados federales del PRI, PAN, PRD y Partido Verde durante la presentación del Plan Sonora Sí que les hizo el gobernador Guillermo Padrés Elías. En reunión con el gobernador Padrés Elías, los legisladores federales manifestaron su plena disposición para, en la parte que les corresponde, gestionar y lograr los recursos necesarios que el proyecto requiere, destacando además la apertura del mandatario estatal y todos los ahí presentes, para dialogar y lograr acuerdos. Y para mí es muy importante el día de hoy poder intercambiar ideas con ustedes, como que les reitero mi apertura, les reitero la intención de trabajar de la mano con todos ustedes y obviamente de que este proyecto se haga en beneficio a todos. Yo les agradezco mucho el que estén aquí el día de hoy, le agradezco a Conabo una vez más por todo el apoyo técnico, le agradezco aquí a CEA y estoy seguro que el seguir analizando este tema fortalece a su honor, fortalece a su honor sin duda alguna porque nos va a dar la oportunidad de dar ese paso hacia el futuro, aprendiendo del pasado pero construyendo hacia adelante. Muchas gracias a todos.